Música Necesitamos un diálogo permanente con las comunidades sobre sus problemáticas y sus expectativas. Dos, tenemos que tener un ejercicio balanceado de la inversión. No conceptar solamente un ejercicio de la seguridad ciudadana, sino el desarrollo económico y social de las ciudades. Que podamos tener inversión en educación, en infraestructura, en condiciones sociales, en condiciones deportivas. Pero por supuesto, focalizar en aquellos sectores en los cuales vemos que la violencia o delincuencia tiene mayor impacto. Y lo más importante, estar dispuestos a transformar las acciones si vemos que no están funcionando. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos comprometidos con los gobiernos de la región para lograr comunidades más seguras. Reducir la criminalidad y la violencia y la sensación de inseguridad. Y en particular, ahora enfrentar con más fuerza y efectividad el desafío y los desafíos que nos plantea el crimen organizado. Desde ayudar a prevenir que los jóvenes sean reclutados por las organizaciones criminales. Y fundamentalmente fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia para ser más efectivas en la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad.